Hoy con motivo de la celebración del 20 de julio, la administración municipal con participación de la Junta de Acción Comunal llevó a cabo la inauguración de las Olimpiadas Socioculturales y Deportivas versión 2014. Señor Alcalde, en conmemoración del 20 de julio se llevó a cabo la inauguración de las Olimpiadas Socioculturales versión 2014. ¿Cómo se llevó a cabo esta inauguración? Bueno, especialmente quiero agradecerle a la comunidad la actitud de aprendizaje que están haciendo y de integración a todos estos procesos lúdicos, sociales, ambientales que significan la Olimpiada Sociocultural. 2012, 2013 hemos logrado avanzar progresivamente para que miren que el deporte, la cultura es lo más importante para integrar la familia y con él los barrios y veredas de la sociedad zapatoca. Hoy estamos iniciando la tercera versión con 50 actividades, con 7 líneas básicas de integración y aspiramos que participen todos los sectores sociales sin exclusión del municipio de Zapatoca, sus 25 veredas, sus 9 barrios, sus 2 corregimientos. Por eso hoy estamos iniciando aquí en Zapatoca con la promoción en el sector de familias en acción del adulto mayor con la participación de algunas acciones comunales y la administración municipal. En días pasados hicimos lo mismo en el corregimiento de la plazuela, en el otro fin de semana en el corregimiento de la fuente y ya se está trabajando con los sectores educativos, acciones comunales a nivel de cada una de las veredas. Terminamos en diciembre con las novenas ecológicas, pero ante todo en septiembre, octubre y noviembre vamos a hacer 8 brigadas socioculturales y de desarrollo social en 8 sectores de la parte rural donde la administración municipal con todos los proyectos participará, atenderá y desarrollará diferentes actividades de todo tipo como parte de la Olimpiada, con obras, con maquinaria, con diferentes proyectos, siembra de árboles, arreglo de vías, revisión médica, programas ambientales, programas lúdicos, toda una fiesta, pero de trabajo, de emprendimiento a nivel de las veredas. Por eso, a través de la Olimpiada Sociocultural y Deportiva, seguimos llegando al campo, seguimos llegando a los barrios desde niños de cero a niños a jóvenes de 100 años, sin distingos. Aquí es para discapacitados, para población vulnerable, mujeres cabeza de familia, jóvenes, niños, adultos, mayores, todos estamos invitados. Lo que les pido es, no nos excluyan, pero ustedes. ¿Qué grupos se vincularon hoy a la inauguración de las Olimpiadas? Hoy lo hacíamos con Familias en Acción, Adulto Mayor. Esta semana hemos estado recorriendo las instituciones educativas y las veredas, seguimos todo ese proceso. En la última semana tenemos un encuentro con líderes de todas las acciones comunales para presentar toda la propuesta que ellos hay y todo lo que hace posible que con la Olimpiada llegue a mejorar las condiciones de vida de la célula más importante que tiene la sociedad, que se llama la familia. ¿Qué disciplinas se van a hacer presentes en esta Olimpiada Sociocultural y Deportiva? Deporte, Recreación, Folclor y Cultura, Gestión Socioambiental, Investigación Social, Ecoturismo Familiar y Brigada Socioambiental. Esas 7 tienen 50 actividades, todas tienen que ver con integrar a la familia, todas tienen que ver con recreación, con deporte, con la forma de interpretar nuestro municipio y en la forma como vincularnos a proyectos sociales que le brinden condiciones sociales de vida, de calidad de vida para toda la población en cualquier lugar que exista. Requisito participar, eso es lo único, querer participar. Señor alcalde, ¿cuál va a ser la premiación y cuáles van a ser los criterios de premiación? Criterio de premiación, todas las veredas de Zapatoca, todos los barrios de Corregimientos pueden hacerlas dentro de su barrio con la gente que necesite 49 actividades. Canto, todo lo pueden hacer. Vamos a tener un equipo de apoyo, pero no para que les haga, sino para ayudarlos a que lo hagan. Luego vienen las brigadas que ya van a estar reunidos, tres veredas, tres barrios, y ellos escogen qué actividades se hacen como premiación en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Luego viene la identificación a los mejores grupos veredales, barriales y de los Corregimientos con el uniforme distintivo de los líderes olímpicos de Zapatoca y con él se va a hacer la final en la primera quincena de diciembre para que haya participando un barrio, un sector de barrio, que son tres, un sector de veredas y uno de los dos Corregimientos. Con esos tres se va a hacer la final de la Olimpíada, no con todas las actividades, sino con la asociación de todos los grupos que se han unido en torno a ellos. Y la administración entregará una obra de 15 millones al ganador, de 12 millones al segundo y 10 al tercer puesto. Más los regalos olímpicos, como las premiaciones, las medallas, y los uniformes y las camisetas olímpicas para parte de los participantes. Se van a repartir 150 camisillas distintivas para que las porten los tres mejores puestos de un barrio, un corregimiento y una vereda. Y a los grupos que como familias en acción, adulto mayor, instituciones educativas, jueguen la Olimpiada como barrios, integrando los alumnos, los participantes, por cada barrio de heredas, van a recibir también un estímulo deportivo, cultural y social que nos permita para gratificar el impulso, la participación de la comunidad y el desarrollo de estas actividades socioculturales y deportivas que van a beneficiar ante todo la integración de la familia, que es la integración de la sociedad zapatónica. ¿En qué va a consistir estas obras de premiación? Las que da el municipio, las define cada barrio que pase a la final y ellos las definen entre los líderes de cada región, con los del sector productivo, con los familias en acción, con todo lo definen ellos. La concertación hagan ellos, dicen yo que gané, estos 15 queremos esta obra y nosotros les hacemos lo que ellos digan. ¿Qué mensaje le deja usted a las personas que se vinculen a la Olimpiada Sociocultural y Deportiva? Todos pedimos que haya participación, que haya inclusión, incluyanse, participen, no se alejen, acepten la invitación para su familia, jueguen, participen, hay actividades para todos los gustos, a todas las horas y en todos los lugares, vincúlese y sepa que a través de la Olimpiada estamos favoreciendo a la juventud, estamos ocupando el tiempo libre de una manera muy productiva, estamos provocando la integración de la comunidad y ante todo estamos mandando mensajes de paz para que quienes quieren agredir a la sociedad zapatoca, agredir a la juventud, a los niños, a la administración, encuentren siempre una bandera blanca de la paz que es la que tiene que significar la verdadera idiosincrasia de los zapatocas de bien, de los zapatocas emprendedores, de los zapatocas que les gustan las cosas buenas, que les gusta ante todo trabajar por el buen nombre y hacer de zapatoca el verdadero destino cordial de Colombia. Señor alcalde, al fondo podemos apreciar la premiación de las Olimpiadas del año anterior, ¿de qué manera se va a hacer la entrega de esta premiación? Primero que todo, el fin primordial de la Olimpiada es reconocer a aquellas organizaciones deportivas, culturales, aquellos barrios, veredas o corrimientos que hagan el total de las actividades programadas, es el total. El año pasado solamente llegamos, claro que es importante, al 68, 65%, el primer año habíamos quedado en un 50%, este año aspiramos al 100%, los premios se entregan al que haya participado el 100%, eso es claro y así lo hicimos el año pasado. Esto que está aquí, más que una premiación, es el reconocimiento a los proyectos que se hicieron a través de barrios y veredas, por eso se hizo un reconocimiento al barrio San Vicentico por su organización, por su buena participación, estuvieron en el mayor número de las actividades hasta diciembre, un reconocimiento para ellos fue el de mayor puntaje. Y a nivel rural, agradecerle y mirar cómo en un acto de superación, arrancando casi de cero, la vinculación de Palo Blanco Bajo, Venceremos, Villaluz, Loma Redonda, Mata de Guauda, y algún sector de arriba de Alto de las Águilas, se vinculó, hicieron muy buenas actividades, les hemos reconocido con unos tableros para la cancha de balesquetbol, tanto en Palo Blanco como en Loma Redonda, y le hemos entregado la otra mezcladora, que es una mezcladora especial para llevarla a sitios cercanos, sin mucho problema, y poder apoyarlos en las obras sociales, en las obras de familiares que tengan, y que lo manejen como un fondo importante, cuando necesiten alquilarla, para que hagan fondos de mantenimiento, y puedan desarrollar diferentes proyectos, que tienen que hacerse necesariamente, con un aparato de estos, ahorra trabajo, ahorra tiempo, y con eso mejora la economía de nuestros barrios y veredas. Este es un reconocimiento para mejorar la familia de barrios y veredas, y este año, como les digo, el reconocimiento se va a hacer a partir de una obra que sea reconocida por las mismas comunidades, y en conjunto con la administración municipal determinada por el grupo olímpico, lo podemos sacar adelante. Gracias. Gracias. Gracias.